El campo aragonés tiene sed, de hecho este invierno ha sido el sexto más seco desde hace más de 50 años. Las escasas lluvias de las últimas horas tampoco han conseguido paliar el problema. En los cultivos de secano peligra la cosecha entera y en los de regadío, Ingrid Villacampa, podría haber restricciones si no llueve más. Estos campos de Ben están preparados para la siembra del cereal de verano, pero ante la falta de agua y la ausencia de lluvias, los agricultores todavía no han sembrado. Dependiendo de esa reserva hídrica, pondrán cereales con más necesidad de agua, como el maíz o con menos como el girasol. Aquí en la comunidad de regantes de Bardenas hay 83.000 hectáreas de regadío que dependen casi exclusivamente del embalse de Yesa. Allí apenas hay embalsados 250 hectómetros cúbicos, cuando lo normal para estas fechas es que hubiera unos 400. La situación es de alerta, porque además las lluvias caídas los últimos días apenas han dejado 8 litros por metro cuadrado, algo que consideran los agricultores totalmente insuficiente. Nos dicen los regantes que es el tercer año de momento más seco de los últimos 20, en una zona en la que además aseguran el 60% de la economía depende directa o indirectamente de la agricultura. En este gráfico se ve cómo está el embalse de Yesa hoy, a un 50% de su capacidad. Una situación de alerta que obliga a los regantes de Bardenas a estar pendientes del cielo para decidir qué opción tomar sobre los cultivos de verano. No cultivar o cultivar cultivos de bajas necesidades hídricas, como puede ser un girasol o lo que sería lo normal y deseable, un cultivo de alto rendimiento como el cultivo del maíz. Aseguran que es el sexto peor año en lluvias desde que se creó la comunidad de regantes y que la de hoy no es suficiente. Esto es una gotita que si viniera todos los días ayudaría a salvar la campaña. En estos momentos la zona regable de Bardenas depende de la climatología del mes de abril y del mes de mayo. Misma situación en el Bajo Zinca, aunque aquí los frutales se riegan por goteo, por lo que no se prevén restricciones. Con el gotero se optimiza mucho más el tema del riego, porque se localiza más y tiramos la cantidad exacta que nosotros queremos dependiendo de la época en la que estamos. Un agua que sale del embalse de San Salvador, del que dependen 22.000 hectáreas y que ha comenzado a usarse antes que nunca. Ya hemos mandado recomendaciones de que se haga un uso más que exquisito del agua y sobre todo, evidentemente, que no se desperdicie la más mínima gota. Este año, además, no esperan que el deshielo ayude como en otras ocasiones, ya que hay poca nieve en el Pirineo.